Hola, mi nombre es Delein Padilla y este es mi canal Delein Padilla Aquí estoy otra vez para entretenerlos con mis cuentos y mis historias En el video anterior, bueno en el video creo que es el primero, no es el primero porque yo tengo un video en este canal donde les muestro como insertar un video en una presentación powerpoint y a la gente le ha encantado ese video y ese video yo lo hice fue para que mi hermana me llamó y me dijo mira como hago esto, yo le digo ah no tranquila yo te hago un videito tranquilita y me da una risa porque ese video era para ella, ella estaba estudiando terapia ocupacional y tenía que hacer un trabajo y total que el trabajo era en una piscina y yo le dije si, mándame que yo te haga un videito rapidito para que tú para explicarte como se hace porque estábamos viviendo en países diferentes y yo le hice el video y lo monté la risa que me da es que es un video de ella que anda en traje baño claro en traje baño normal de natación, tampoco es que anda toda tu sabes ¿no? pero ella es súper recatada y ese video lo han visto como 300 mil personas y ella y que nunca pensé que le iban a ver tantas personas es un video bien corto y lo hice como le estoy diciendo para ella la forma en que en ese momento se me ocurrió mandarle el video ese es el primer video de este canal pero no es el primer video que yo considero el primer video de este canal donde dije bueno vamos a empezar a compartir para los que me conocen ya saben también que yo tengo un video principal un video, un canal principal que es dibujando con Delen que si les gusta dibujar pues los invito a que vayan para allá y me vean en ese canal y pero dije bueno vamos a abrir otro canal para hablar para tu sabes lo que no me gusta hablar nada en el ah bueno que les estaba diciendo en ese video yo les estaba contando que yo estaba sola en Panamá que mi familia se vean y mis hijas sobre todo que por cierto yo estoy haciendo el video y estoy hablando y estoy hablando que mi hija menor me hacía mucha falta ese video lo vi veron mucha gente que me conoce no es que ay que yo soy famosa que hay gente que no me conoce no gente que me conoce y le han ido a decir a Daniela los que saben le han ido a decir a Daniela que yo tengo favoritismo con Gabriela no yo las adoro a las dos por igual lo que pasa es que una está más vieja que la otra entonces pues en ese video yo les estaba comentando que yo estaba sola en Panamá y que no sabía si me iba a venir y mira que complicado es cuando uno está en el momento el no saber, el no saber mata porque en el momento que yo hice ese video yo no sabía que iba a pasar conmigo yo no sabía si me iban a llevar los papeles y fue una montaña rusa en la que me monté con respecto a mis papeles y mi regreso aquí porque yo viví aquí en Estados Unidos hace 11 años y en esa época que grabé ese video ese video lo monté creo que hace un año sería no me acuerdo cuándo pero estaba en pleno de hecho cuando grabé ese video me acababan de decir que se me había empastelado la situación y que se había complicado mi situación y que no sabía cuándo me iba a venir y ya mis hijas más que todo estaban aquí y yo estaba completa, mis hijas y mi familia mi mamá, mi papá, mis hermanos, todo pero ellos ya se habían venido hace mucho tiempo y yo quedé como que a medio camino porque quedé en Panamá ni siquiera me quedé en Venezuela que en Venezuela tampoco es que me queda mucha familia de mucha gente, ¿no? y entonces ese video lo grabé en ese momento con la intención de seguir grabando el proceso de que cómo se iba desarrollando el proceso más que todo como para hacerme como un video diario no hice nada de eso, mentira grabé mucho, grabé muchas cosas y les tengo muchas cosas grabadas y lo que estoy pensando es de repente irles compartiendo esas cosas que grabé por ejemplo yo en Panamá les grabé un día que salí una caminata porque mi intención era hacer como video weekly que uno se graba toda la semana y después montas el video yo grababa, los lunes tengo como 10 lunes grabados y hasta ahí llegaba pero sí, tengo varias cosas interesantes grabadas y dije, bueno, lo que voy a hacer es que las voy a ir compartiendo poco a poco vamos a ver cómo me resulta así que si más adelante ven videos míos medio incompletos ya saben qué fue lo que pasó que empecé a grabar después me emocioné y se me olvidó seguir grabando y nada, ahora viene la otra parte ubicarme aquí por supuesto empezar otra vez de cero completamente de cero no sé qué voy a hacer con mi vida sigo por supuesto dibujando con The Lane este yo venía con la yo vivía hace 11 años aquí y yo tenía un trabajo aquí y yo venía con la intención me voy de nuevo para allá no voy a decir ni la compañía porque fui a buscar trabajo para allá y todavía estoy esperando la entrevista fue el noviembre yo no sé si es que yo estoy siendo muy optimista muy soñadora pero creo que no me llaman no nos llamen nosotros los llamamos pero no les de el número de teléfono entonces yo venía con mi intención yo llego porque hace 11 años yo viví yo me vine para acá hace 15 años la primera vez que me vine yo llegué fui yo antes cosía muchísimo y yo llegué fui llevé un vestido hecho por mí me dijeron sí vente ese mismo día salí con trabajo entonces yo venía con la intención de que yo iba a hacer exactamente lo mismo yo venía segura yo no yo me lo comí pero qué pasa en aquella hace 15 años cuando yo fui no me hicieron prueba de costura en el momento y entonces este fue como más fácil o sea no sé yo llegué fui me entrevistaron vine pa 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 sí empiezo a trabajar yo trabajé de lo mejor fue buenísimo me encantó esa experiencia que tuve ahí y yo venía con la intención pues hago lo mismo voy que me contraten y en mi mente estaba todo fácil y como ya yo había tenido la experiencia laboral y yo no tuve ningún problema en ese trabajo yo no llegué tarde yo dije nada estoy hecha pero lo que pasa es que yo desde que salí de Venezuela hace 5 años más nunca volví a coser yo no volví a coser yo no toqué una o sea hacía cositas una que otra cosita y cuando llegué aquí yo venía con la intención no yo voy a hacer eso y me hicieron una prueba de costura y yo tenía yo tenía más de 5 años que no agarraba una máquina para hacer un vestido yo antes hacía vestido de novia vestido de fiesta de 15 años yo de verdad cosía bastante pero este en Panamá no me resultó la costura no le no le no le conseguí o sea no no le conseguí yo estaba en mentalmente también estaba desubicada porque mi intención era llegar hasta aquí entonces yo estaba en Panamá que supuestamente yo iba a durar en Panamá 6 meses y duré 5 años yo supuestamente llegué a Panamá que yo iba a durar supuestamente 6 meses y duré 5 años en 6 no que si ahorita que si mañana que si pasado se vino una hija primero se vino otra después yo duré 2 años sola casi 2 años sola o 2 años completos sola sola que ya me voy yo les eché el cuento vean lo que no saben el cuento vean yo sola que lo vendí todo o sea sola yo parecía una loca y y yo no cosía en Panamá yo no ah y yo empecé dibujando con Delen yo empecé el canal de dibujando con Delen que gracias a Dios me ha ido muy bien ahí y empecé me metí fue artista pues bohemia yo me metí a bohemia y me olvidé la máquina de coser y como allá se conseguía ropa tan barata en Panamá que me iba a estar poniendo yo a coser un vestido de 15 años se conseguía en 100 dólares vamos a por decirle algo y a mí hacer un vestido de 15 años nada más en los materiales se me iba a más de 100 dólares yo no no podía no no era como mucha competencia para mí entonces me metí a artista a mí toda eso sí yo siempre a mí siempre me gustaba que no saben lo que me pasó tenía 3 horas hablando y la cámara se había apagado hace rato qué profesional soy pues nada les estaba contando que bueno la verdad es que yo tenía un plan aquí yo venía con un plan toda mi vida he tenido un plan a mí me da una risa porque la gente dice si el plan A no te funciona utiliza el plan B ya yo voy por el tercer abecedario ya yo voy por el tercer abecedario pero no importa no importa yo sigo inventando no importa ya que más que una raya más con tigre entonces nada se me unieron el hambre con las ganas de comer porque la costura no me estaba dando en Panamá y empecé a compartir los videos de dibujando con delay y a la gente le empezó a gustar y entonces lo que hice fue que más bien me puse a a hacer eso a dibujar a pintar a hacer mi canal y yo vendía unas tablitas que yo pintaba yo me iba para los bazares entonces me metí como como artista en ese sentido a pintar y a dibujar y y me concentré en ese canal y en esos videos y en hacer esas cosas y a mí se me olvidó la costura o sea se me olvidó no más nunca cosí no le paré después vendí la máquina de coser porque ya yo me venía yo tenía dos años que yo todos los meses decía que ya me venía lo que Perinol iba a terminar yo yo vendí la máquina de coser yo tenía hasta una máquina hasta una overlaw yo tenía mi overlaw mi máquina de coser la borda yo vendí todo yo lo vendí en Venezuela y después lo compré otra vez en Panamá y lo volví a vender en Panamá total es que yo dure el tiempo que duró en Panamá sin coser sin coser de verdad ropa vestido blusa yo cosía una que otra cosita cuando tenía la máquina pero no no era nada importante y entonces llegué aquí con mi plan de que yo me iba a ir para esa compañía yo iba a llevar algo hecho por mí yo una de las poquitas cosas que hice en Panamá fue que le hice un vestido a mi hija y me fui con ese vestido para allá con la sorpresa de que me dice no ahora el sistema es diferente y tal y que si yo y le tenemos que hacer una prueba total que me hicieron la prueba y me la rasparon me rasparon la prueba de costura supuestamente lo que yo hago es coser y a mi me rasparon la prueba de costura claro yo tenía 5 años sin coser ¿no? yo ahorita desde ese momento empecé a practicar otra vez y tal y que se yo y el día que yo fui para la entrevista la señora me dijo no mira aquí nosotros damos hasta 3 oportunidades para hacer esa prueba y si tú no la pruebas en la primera vez tienes 2 oportunidades más de hecho conozco gente que ha hecho la prueba más de una vez y le han dado sus oportunidades ahí mismo a mi más nunca me volvieron a llamar más nunca me volvieron a llamar no sé que pasaría ahí porque de verdad si conozco gente que ha hecho la prueba varias veces y la han llamado y a mi no me han llamado no voy a decir el nombre de la compañía porque tengo esperanza de que me llamen otra vez para hacer la prueba pero a mi me rasparon una prueba de costura o sea mi vida ha llegado al punto de la tristeza total porque supuestamente lo que yo sé hacer es costura y me rasparon la prueba de costura o sea pero no importa no importa porque yo desde hace tiempo decidí que yo no iba a dejar que nada influyera que nada me quitaré el ánimo eso no importa eso se repara sigan adelante que no ha pasado nada pero no importa total es que cuando a mí me raspan ese examen ese era el plan que yo traía yo me quedé así como que ok y ahora que hago y mi hermana la misma del video me dijo bueno no mira hay una licencia que tú puedes sacar que es súper fácil que está facilita que este son 40 horas nada más y tú sacas tu licencia después presentas el examen eso está rapidito que no sé qué es barata y después cuando tú tengas tu licencia consigues trabajo y la pagan bien y entonces yo me metí en internet y vi que de verdad no solo que están no solo que lo pagan bien sino que lo están buscando mucho y entonces yo ese es el plan ahora ese es el nuevo plan yo voy a meterme me voy a meter en ese curso voy a hacer el curso voy a sacar la licencia y tal y me inscribí en el curso y empecé a hacer el curso y ya yo sé que yo hablo inglés y yo hablo inglés porque mi historia con el inglés viene desde hace mucho tiempo mi papá cuando yo tenía como 4 o 5 años vino a Estados Unidos a hacer un posgrado y nosotros nos vinimos con él y yo estudié aquí primero segundo grado y después cuando yo tenía 19 años me fui a vivir para Nueva York y total que yo tengo mi historia con el inglés nunca he tenido estudios formales de inglés pero ahí le voy dando no es una barrera para mí no siento que el inglés es una barrera para mí pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa yo la última vez que estudié formalmente fue en el 94 y yo como yo venía de coser a dibujar a meterme en el curso el curso es su traducción al español vendría siendo como técnico en análisis del comportamiento técnico de análisis del comportamiento supuestamente porque no tengo ni idea de qué es lo que voy a hacer el día que yo termine esa licencia y el día que este empiece a trabajar a estas alturas yo todavía no sé este no sé lo que he logrado saber de lo poquito que he estudiado del curso porque el curso de paso es en internet y imagínate yo vengo de la última vez que estudié fue en el 94 estudié por supuesto cuando eso no existía eso de estudiar por internet y lo hice en español entonces ahorita estoy casi 30 años después por internet y en inglés y algo que no o sea porque si yo me hubiera puesto a estudiar qué sé yo diseño gráfico computarizado o de edición de videos o qué sé yo que es algo que ya yo más o menos conozco pero algo que no tengo ni idea ni idea lo tengo que terminar yo sé que lo tengo que terminar y ustedes cuando me vean aquí haciendo videos y hablando demasiado gameloto escríbame por favor de ley anda a estudiar que tienes que terminar el curso este pero me costó cuando empecé a hacer el curso el cerebro me hizo como que ¿de qué? y lo cómico es que aquí está una amiga mía que se graduó conmigo en el 94 de publicista este ella está viviendo aquí misma y ya mira vamos a hacer esto y vamos a estudiar este curso y sí vamos a estudiar el curso y ella también se inscribió en el curso que no es que es gratis el curso ojo y sí se metió y era estudiante no y tú no porque es que pega o sea y eso que ella después estudió en Puerto Rico estudió este psicología o sea que ella más o menos está metida por esa área por eso fue que ella le gustó el curso y le llamó la atención porque ella ella tiene un asociado en psicología no un asociado no un bachelo en psicología y esto le funciona va con lo que ella ha estudiado yo no yo vengo de de mandala a análisis del comportamiento pero no yo lo voy a terminar yo lo voy a terminar y por ahí es que me tengo que meter porque yo tengo cinco meses aquí y he metido no sé porque esa es otra cosa hace 11 años cuando yo vine uno iba y hablaba con la gente y los convencía mira sí yo soy buenísima trabajando yo nunca te falto que no sé qué que tú sabes uno envuelve a la gente ahora no ahora todo es por internet cómo envuelve esto a alguien por internet cómo los convence cómo le dice y entonces yo me ha costado muchísimo de verdad yo he aplicado cualquier cantidad de cosas pero imagina o sea nadie me llama y y lo voy a terminar pero aunque ya me tengo que apurar porque se vence tengo 180 días para terminarlo y ya así que cuando me vean haciendo videos y hablando mucho de la melota de estudiar este nada y ese es mi plan de ahorita les seguiré contando cómo cómo van los planes si tengo que empezar otra vez otro becedario este nada hasta aquí les dejo este video yo ya los ya los marie bastante ya los entretuve bastante les voy a seguir contando les voy a compartir los videos que ya grabé y pues nada a estudiar se ha dicho chao y 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